121 palos por... Mi primer hola YouTube, el señor Moe Mi nomás Oye camiseta de básquet, ya lo sé Juan, estoy en el canal de secundario viendo este video Así que hoy hay pipo Me es difícil, vamos a deliberar si tenemos que hacer fichajes o no Y... Nada, vamos a jugar, vamos a jugar A ver El calendario es este Jodí JT, United, tenemos un partito ahí por Copa en el medio Leicester Uy, ya me va a estar re picado Yo te digo la verdad, no sé si estoy para meter algún fichaje ahora Uy, amigos, pero tenemos que... ¡Ay, Dios! ¿Qué partido jugamos? Claramente al JT le vamos a jugar Y al United lo vamos a tener que jugar El del Everton, no sé Es que no quiero también jugar 800 partidos Y sí, lo tenemos que jugar Porque tenemos que poner suplente, boludo Simulado, no van a romper el orto Porque tenemos que jugar un suplente si queremos jugar al JT con los titulares El tema es que... Vamos a jugar contra el JT, amigo Vamos a jugar contra el JT, me parece Lo voy a simular este Ah, vamos a simularlo lento Eso, eso vamos a hacer Listo, lo simulamos ahí tranqui Vamos chusmeando Pasa que el Everton... Uh, Luis Suárez es el Luis Suárez que pienso que es ¿Juega Medina? Pará, pará El Medina que está en el mediocampo es Medina ¿Medina? Está el titular Ida Olivera, amigo No le podemos hacer un gol nunca Al Everton ¿Qué mierda hace Toni Kroos? ¿Vale? La Papa Dumfries ¿De dónde sacaron estos tipos la plata, amigo? Metió plata ahí en el Castle No, no, no se puede hacer un puto espacio el 35 Ah, era buena Pelémosla El turquito a Herd Se viene Bien, Pancho ¡Bien, Pancho! ¡No! Ay, Oliveira tiene menos gol Orsay, boludo ¿Cuándo no? Oliveira no Orsay Dale, Pancho Dale, Pancho Dale, Pancho ¿Qué mierda juega, boludo? Pancho de Abuel ¡Sí, Pancho! ¡Pégale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, viejo! El optimista del gol Ay, tengo un cagazo, boludo Sí, estoy para bilardear un poquito Me lo van a empatar en esta Me lo van a empatar en esta, vas a ver Tendría que haber entrado en el ataque, amigo Cuidar la pelota ¡Bien! ¡Sale Boca! Bueno Se va Pancho para la contra Acuérdense de esas palabras No, Oliveira la puta que te parió, boludo Be quiet Be quiet No, la tiró muy larga ¡Soli, soli, soli! ¡Ahora! ¡Eh! ¿Qué me cambió de la cámara? ¡Me cambiaron la cámara! ¡Lo vio todo el mundo! ¿Cómo dicen a dos minutos, boludo? Si no se para nunca la pelota ¡La p*** de tu madre! No, no, no No, no, no No lo de siempre No, por favor Digo, digo, digo Ganó, 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 ganó Ganó el Norwich Ganó el Norwich ¡Bien! Vamos a coger un legitio ¡Ah, ya, boludo! ¡Ya! Es el partido ¿Cuánto se rompió? Cinco días Tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Juega Julián? Te oponen todos estos chupapijos igual, eh El loco Norman juega siempre igual ¡Dale, dale, 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 dale ¡Cachete lo apogan en el colegio! ¿Por qué Canguel va al banco si tiene 83? Porque no somos DJ Mario, amigo Acá se juega el que pone huevo, boludo Me chupa la poronga la media acá Acá hay que jugar Si dejas todo, jugás Por eso Giannulli es el titular Y tiene 78 de media ¡Gordona! ¡Gol! Bien, Gordona No, no, arregla pelota, papá Tranquilo, tranquilo, tranquilo Cardona le hizo un gol al City Nada más, lo viste acá, boludo Lo viste acá, eh ¡Bien! Pará, no ahorita ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, me apuré! Pensé que no llegaba, amigo Pensé que no llegaba Esta suena todos los domingos Bueno, bueno, bueno Marca el 5 Marca el 5, marca el 5, marca el 5 Tranquilo No me puede hacer un grog ¡Está Norzai! ¡Está Norzai! ¡La concha de tu madre, Martínio! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Están jugando local Van a ir quedando la cancha Los ahorita van a empezar a tirar para allá Tranquilo, tranquilo Tenemos que hacer Tranquilo, tranquilo, tranquilo Igual el gol de Cardona No te lo saca nadie, eh O sea Podemos perder 4-1 Que Cardona te hizo un gol Y te vamos a seguir gastando de por vida GT Bueno, bueno Que vuelva el loco Que vuelva el loco Norman Papá, ¿dónde está? Le estamos arruinando la fiestita A tu **** Está bien, está bien No, me mato, amigo Me hizo un gol el chupa Tiene, boludo ¡Ah, no! La espelota que metió Cardona Ah Sí, la pi de vera Pero está más solo que la mierda, boludo También Bueno, 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 bueno Fafull, eh Fafull, cobrála Cobrála, ladrón No te pongas más nervioso No te pongas más nervioso Tranquilo Cabeció él, eh No, deja de salir, boludo Ay, sueliz la **** Este premio parió Uh, lo levanto Lo levanto como caca En la primera patada Tomá Che, ¿qué hacen? ¿Qué? Ahí la culpa no la tuve yo, eh No me pueden decir absolutamente nada, amigo Al United le tenemos que ganar Ponga huevo Ya pensé monesa, me parece Igual este partido no está terminado Yo te lo digo No, boludo Pero el 4 El 3 está en un cumpleaños, hermano Boludo Le comí la espalda en un segundo No tengo que poner al muerto este ¿Qué querés que tío? Está cansado, Cardona Juego bien, juego bien Pero está cansado Tenemos que cuidar aparte Sí, tenemos que cuidar para el United Yo no puedo creer Están tocando, boludo Están jugando para atrás El poderosísimo City de Guardiola, boludo Le tiene miedo al Norwich, boludo A ver, Manchester City de visitante, boludo Perdé 3 a 1, amigo Siendo el Norwich Me está jodiendo Le ganamos al Everton Que era el partido importante hoy No, 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 amigo Paren de tocar Porque me voy a llevar a uno Antón se va ¿Y? ¿Qué me importa? ¡No! No le renuevo a Antón Como pedazo Bueno Carabocap Yo no sé si Cardona está para jugar de arranque ¿Sabés a quién me voy a poner? A Pancho Vera está cansado, boludo ¿De qué está cansado? A ver, ¿alguien me puede explicar de qué? Vamos ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Tirás cuete Tirás cuete antes del partido Que conce nada más, eh Están con la fiestita esto No me importa No me importa el once No me importa Le vamos a ganar Jugamos allá, eh Un empate Estamos bien Bueno, bueno, bueno Lo tenés que amonestar Eso sí, eh Cuando pare el juego Lo tenés que amonestar Por favor, loco Por favor, loco No, 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 no No, no Amigo, ¿por qué salió Martínez? Escuchó el Trafford Escuchó el Trafford Se vino abajo Nadie alienta Hay que poner huevo ahora Está bien, lo monestó a Fernández Está bien, está bien, está bien Ahora tenemos que poner huevo Aguantar No nos puede pasar lo mismo Que nos pasó con el Manchester de mierda Porque estos son el Manchester bueno Estos son los que juegan ¡Sí! No hay nadie, amigo Me la voy a jugar Me la voy a jugar ¡Bien! ¡Rayica, voy! Bien, 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 bien Bien, buena contra Buena contra, boludo Buena contra Este sí había que gritarlo El primero no se gritaba Este sí que no da la tranquilidad Bien, 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 bien Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Bien, bien, Rayica ¡Bien, Rayica! ¡Eso quiero! Que no pate ¡No, no! No pasa nada No pasa nada Bien, bien, carajo ¡Muy bien! ¡Ay, Panchito, querido! ¡Pues viene, mira! ¡Ay! Se atravesó la cancha No le importa nada La de Riquelme Bien, Pancho Doble Todo acá, eh Todo acá Cardonesco, pase Bien 1 a 0 el Giti ¡Uff! La gente está esperando Que la final sea Manchester City Contra Manchester United, eh Pero Nosotros apuntamos A cagar en la fiestita Muy bien Carajo Le pega a ver acá Te lo digo Nada, 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 nada Bien, 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 bien Cuidado ¡Ay! Era buena Falta un montón Boló la p*** Cario No, el tío está en el cumpleaño Amigo, lo patean de mitad de cancha Todo el tiempo Y se la clavan, boludo Igual todos los golen en sángulo Dejámonos echar las pelotas Con el FIFA, boludo Hijo de p*** Vaso ¡Eh, eh, eh! Nah, amigo Corre, 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 corre Dale, rayita Bien, nene ¡Bien, carajo! ¡Ay, menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Sí, estoy para Estoy para que lo echen a Bruno, ¿no? ¿Que se pierda la vuelta? No ¡No, cámara, p*** ¡Tú madre no sabés dar un pase al pie, hermano! Bien, Javián Salimos Bien, mira ¡Salimos! ¡Bien, Pancho! Se la ganás Se la ganás Se la ganás Entró recién, pero se la ganás ¡Ay, me abrí mucho! ¡Pancho! Bien, 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 bien Buena contra, buena contra Buena contra, buena contra No tenemos nada, no tenemos nada Le estamos ganando a la luneta y allá, boludo Vamos a un cambio, boludo Ya se termina Se va el loco Está cansado Entra, Olivera también Cuidado Muy bien No, no la regalé, mi hermano A ver, Olivera A ver, Olivera A las habilidades Ah, no era Olivera Ay, le pegan muy mal Cagüel, amigo Cuidado Todos los rebotes le caen a estos burros ¡Cagüel! Tiene un orto, boludo ¡No! Nos queda, nos queda tiempo Nos queda tiempo No, Cagüel Eso es un burro Bien, 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 bien ¡Uf! Triunfazo Triunfazo, triunfazo Hay que buscar la vuelta igual, eh Bien, bien, bien Vamos a triunfar Vamos a triunfar Vamos a triunfar Vamos a triunfar Son los favoritos de la afición ahora A mí me da lo mismo Vera tuvo una actuación Y sí, amigo Para nosotros es importante Porque es muy respetado en el grupo Y muy querido Que ellos, al no tener talento Quisieron Echaron tanto las bolas Todo con lo europeo Lo europeo Lo europeo Pero claro, claro Sí, 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 sí Renová a los jugadores Es una paja, amigo Renová a los jugadores Pero es una paja No te das una idea Se le van todos, boludo ¿Quién es este? Bueno, no sé Vamos a renovar a todos, amigo ¿Qué querés, tía? Uy, este se tiene que quedar 39 Y a este vamos a darle un 42 Está bien 50 palos de glos Está bien, boludo Uy, Fabiancito se queda 34, 500 Bueno, tampoco para Sí, Fabiancito Humilde, aparte Uy, Anton ¡Ah! Este es el p*** que se va La c*** de su madre Este se queda 48, 500 Y vamos a darle Vamos a darle un 50 Bien, bien, bien Eh... 42 Y a partir de 49 Porque te juega ¡Uh! Se retira el pulpo, amigo Se retira el pulpo Listo Uh, ¿qué hacemos Con esta copa de mierda? Porque la quiero ganar también No, vamos a salir Vamos a salir con No, así la simulamos Pero quiero saber Si se va con los titulares o no Segundo equipo Confiamos Confiamos en los pibes Igual tranquilo, tranquilo Tranquilo Si hay que entrar Entramos, tranquilo Le ganamos al Everton, amigo Jugando de visitante Por la Premier No le vamos a ganar al MK Dons Dale No, no fue full, eh No, no fue full La vimos todo Hola, Tincho, la us Bien, 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 bien ¡Vamos a hacérselo a la ida! ¡Ah! ¡Picásela, boludo! Lo que juega Pancho Me muer Ah, uruguayo ¡Picáselo a la madre, boludo! Vamos a tener que entrar, boludo No, ida, amigo No, Dios ¿Qué hacía el uruguayo dentro del arco? Es la pregunta Esto no le puede pegar al arco, ¿no? Y clavarla Como el City No son nadie estos tipos Toda del Digo esa Ni en pedra para tanto No, amigo No, lo libera, amigo No, ya no sé cómo describirlo Amigo, lo libera Tarda una banda En tirar el pase Tarda una banda En chupa p***a, boludo No, no Está siempre en Orsay, boludo Este pibe Está siempre en Orsay, amigo Lo voy a sacar a Solís, boludo ¿Quiénes son estos, boludo? Gracias, Lucy Gracias, Lucy Por el Prime Gaming Bienvenido El caballo El caballo ida Arranca el caballo Bien, bien, bien Marcaron para el orto, ¿eh? Toda de ida Que ahora lo defienden Déjanse irla Ah, boludo Gracias, Lucy Gracias, Wacho Bienvenido Ese gol fue barobo, papá, ¿eh? Mirá, mirá, mirá Mirá, Mirá, Mirá Lucy, mirá, Lucy Mirá, Lucy Mirá, Lucy Mirá ida Ida está loco Ida está loco Ida está loco Sí, full COVID Full COVID Esa es la actitud Bien, ida, bien Ida Es muy, no Es muy lento, bacho Bien, este Salimovic No sé quién es, boludo Mide 1.30 El peque Salimovic Ida Y el hat-trick El hat-trick El hat-trick El hat-trick El hat-trick Ida, ida, ida El partido consagratorio Díganse, ¿eh? El partido consagratorio, boludo Ya está Le podemos retirar la camiseta, boludo Ay, el El defensor de ellos Mirá lo que hace No, se lo dieron en contra, amigo No, no Le cagaron el hat-trick, eh Se la va a llevar igual, eh Yo sé que Se la va a llevar igual, amigo Bien, el peque Está para la copa este, eh Mirá, mirá, mirá Arranca por la derecha Ajero en el fútbol mundial, escuché, eh Sí, 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 eh Ole Y va, eh Tiene la 6 ¿Sabés por qué tiene la 6, no? Por un español Por uno que jugaba en Barcelona ¡Ida! Ay, ay, ay La gancho, mirá Almirón, está muerto Almirón Ida, 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 ida Ida, ida Y lo merece Y lo merece Ida Y lo merece Ida Y lo merece Ida Se lleva la pelota a la casa Se lleva la pelota a la casa Se lleva la pelota a la casa Le quieren robar, boludo Hola Full COVID No importa nada, amigo, acá No importa nada Nosotros somos pueblos Somos la gente, nosotros Bien, mirá Eh, dásela, dásela Dásela, pelado Se la lleva El Mbappé de Fútbol Inglés Ocho ocasiones, tres goles Ya acabaron Cuatro en realidad Nos robaron uno Eh, 95.000 dólares, boludo No compramos a nadie Uy, amigo 121 palos por Solís ¿Qué? Es una banda de plata, amigo El fichaje más caro en la historia del fútbol inglés, boludo ¿Qué carajo? No, pará Pará, pero pará, pará Porque Solís estaba jugando bien, amigo Pero, boludo, Solís estaba jugando bien Lo están matando, amigo Lo están haciendo mierda Tiene 85 de media, amigo Me da lástima ¿Vos decís que se va? ¿A quién trae Vinicius? Nos traemos Vinicius Pará, pará Primero hay que analizar Primero hay que analizar Díganme nombres De los posibles reemplazantes Del señor Solís Yo voy a empezar por uno Vamos a apostar a poco Tranquilo, tranquilo Vamos a apostar a poco ¿Cómo lo ves a Neymar? Greenwood Pero Greenwood es medio pecho, boludo De la cruz Va a salir 40 palos No, no, no alcanza Bueno, capaz que nos alcanza Ay, capaz que nos puede llegar a alcanzar, Iván Vamos a probar Sterling Es un montón, Sterling 30 años, Iván, Sterling Pabón ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijeron? ¿Qué? 83 de media No, la vieja Messi, boludo Hazard ¿Estás dando 120 palos por el muerto este? ¿Vos te pensás que Mbappé va a haber menos de 150? 261 millones vale Mbappé Ay, Dios Mané, vamos a ver Mané ¿Cómo se llama el otro burro? Sané Es la misma mierda Mané, Sané Vamos a traer esos dos Que son rapidito Sané, Mané Pero estás más viejo que la mierda 83 de media tiene Igual con los que tenemos Estamos bien, boludo Mirá Para mí Sané es una buena compra Sané puede llegar a ser una buena compra Va Yo apuntaría a Vinicius Pero no nos va a alcanzar a ver quién Pero Saint-Maximin Estamos bajando la vara, amigo Te estoy hablando de Vinicius Jr., boludo Me tiran a Saint-Maximin, boludo Me parece bajar un poco la vara Sí, es más barato Es mucho más barato ¿Cómo me van a poner 120 palos por ese pibe, amigo? No lo puedo creer, boludo Igual le pedimos un poquito más ¿Estamos para negociar un poquito? A mí es una banda de plata, 121 ¿Negociamos? ¿O la aceptamos de una? Tengo miedo que no me acepten igual Vamos a negociar, boludo ¿Qué digo? Si la están poniendo, que la pongan, boludo Si la están poniendo, que la pongan, boludo 130 no es mucha plata, amigo 128 Estoy de la cabeza 128 Tranquilo Tranquilo Acá el que negocia soy yo Tranquilo 125 las pelotas 128 palos le sacamos el muerto este ¿Era 50? Me estaban diciendo 125 Joder, joder, ¿no? Quiteo, pelotudo Quiteo y le mando de nuevo Vamos a negociar 170, amigo Me estás matando Escuchame No, no, no Se me fue la cabeza Se me fue la cabeza, amigo 143 palos ¿Qué hacemos? ¿Le seguimos pidiendo? Pará, entonces quiteo, amigo ¿Cuánto van a negociar estos pibes? Pará, 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 pará ¿Cuánto están dispuestos a pagar, boludo? Vamos a negociar Vamos a negociar Vamos a negociar por Solis, boludo Vamos a negociar 121 palos Es poco Vamos a pismar A ver, precio de transferencia de nuevo Vamos a pedir 174 millones No, no, no Un poquito más Un poquito más Un poquito más Son 150 mil millones 183 millones De dólares ¡Ya! 144 Es poca plata, eh Es poca plata A mí no, eh A mí no, eh Es poca plata Es poca plata 174 millones ¡Ya! Te lo entrego comoño 156 No, 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 no Es poca plata, amigo Es poca plata 169 millones ¡Chau! Ahí veo nada Tranquilo, tranquilo Yo me tengo fe igual Yo me tengo fe Tranquilo, tranquilo ¿Cuánto me están diciendo ahí? Eh, ciento 130 Me parece poco 130, boludo Yo estoy para tirarle Estoy para tirarle 171 palos, amigo Que paguen Que pague el Arsenal Está, amigo Están full Full de acá Full de acá están, boludo Dale Ah, ¿sabés por qué no quieren? Porque es 169 1 162 ¡Ojo! 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 ¿Aceptamos? Pará, pará, pará ¿Aceptamos? O O Negociamos una más Es jodido negociar una más Pero me tengo fe igual, eh ¡Ya cómete la maldita naranja! Agarra, listo, listo, listo Vamos a agarrar Vamos a agarrar Es mucha plata 165 165 Estoy totalmente goloso Estoy totalmente... 66 66 66 y un peso Sí, 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 sí ¡Sí! ¡Sí! 166 Palo, ponete muerto, amigo Bien, 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 bien Lo vendimos, lo vendimos, lo vendimos Se va, viene Vinicius, eh Viene Vinicius, eh Escuchame, viene Vinicius, eh Vamos a parar un poquito igual Vamos a tranquilizarnos un poco Hay mucha éxtasis En el chat Tranquilo Decime que lo vendimos No, amigo Vos, amigo Acabas de vender 161 millones A Teprime ¿Querés comprar a Vera Por esa plata? Negociar No, 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 amigo Pero estos pibes Están de la cabeza O sea ¿Quién es? ¿Quién es ese tipo? Escuchame Si querés a Vera Tenés que poner 996 millones de dólares Es el único precio Te lo vendo Y bueno, entonces No vengas a romper las pelotas Hermano Pues si me tirás ofertas pelotudas No te lo voy a vender Yo estoy para salir Con los suplentes A tu burro Uy, amigo Tenemos un montón de partidos La p*** parió No siguen clavando partidos Bueno, al Leicester ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el Leicester? Vamos a simularlo Vamos a simularlo rápido, eh Un empate Está bien, está bien Un empate está bien Un empate está bien ¿Con quién carajo Te crees que estás hablando? Quiero vender al pibe este, amigo Quiero vender al pibe este Boludo, vendamos al pibe este Por favor Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue Pará Pará, pará Pará No tenemos mucha plata igual No tenemos mucha plata igual Vinicius Vinicius Junior ¿Cuánto vale? ¿Por cuánto lo podemos traer? Uy, amigo No, no, no No hay chance, amigo 128 Bueno, lo podemos traer No, no hay chance Para mí no lo vamos a poder traer Para mí no lo vamos a poder traer Para mí no lo vamos a poder traer Pero bueno, no importa No importa Confío, confío Antes me voy a ir a agarchar A United Si me disculpan Panchito ¿Dónde está Panchito? No, no, no Almirón, Almirón, amigo Almirón Lo tengo fe Lo tengo fe al paraguas ¿Ida al banco? No, pará Acoso quiero poner a Pancho ¿Dónde está Pancho? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Dale que hoy cogemos Hoy cogemos Rayica Rayica Lo viste Lo viste Verá, verá, verá Verá, verá Que gola Fou 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 ¡Eh! Rayica Rayica Que no se quiere ir Porque lo vendimos al otro muerto Y saltaron la Empezó a salir ¡Ay, ay, 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 no, Cardona Bien ¿Cómo lo ves a Vinicius Jr. tirando paredes con Cardona, boludo? Yo... No, no fue nada No Bien, se tiró Que se tiró esa morilla, eso Yo me la pide el público, boludo ¿Qué te pasa? Y bueno Ay, tardé mucho ¡Gordona! ¡Buena! La va a tocar, la va a tocar La va a tocar porque es bueno Es buen compañero ¡Ay, miró! Se lo merece, Miró Para ganar un poquito Para ganar un poquito de confianza Me parece perfecto Me parece perfecto que se la pase ¡Ah! Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Vamos, Rayica ¡Ew! Las cosas hay que decirlas, eh Rayica se ganó la titularidad, eh Lo puteábamos mucho a Rayica Y se terminó la gana, Cardona En un pase exquisitísimo ¡Ay, miró! Muy sobrado, Juan Muy sobrado Eh... Verá No, no te ¡Huyá! 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 Chau Si me lo regalan así, amigo ¿Qué querés que te diga? No, pendiócaste el son horrible, boludo ¿Cómo pudimos empatar con el Leicester, boludo? De visitar... Ay, 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 ay Esto es sexo, no, es sexo, total, 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 total Boludo, le vino bien a Vera, eh, la salida de Solís Está motivado Escuchame, hicieron inferiores juntos en central No, no, no Vinicius y Vera compartieron en Sudamericano Sub-12 Mirá, si no existiese el copyright en YouTube Te diría que el video este tendría que tener noche de sexo De fondo Hoy es noche de sexo Y encima se viene una más de Vera ¿Vos podés creer? Mirá, parado Corner, eh No, pero fue corner, hermano Che, Newcastle, ¿podés faltar? ¡Oh, bueno! ¡Ja, ja, Juan! Pero, boludo, tranquilizate ¿Qué querías hacer, boludo? ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! Estoy marcando para el orto Digo ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Arco! Escuchá, estamos tirando cohetes Estamos tirando cohetes, boludo De visitante No nos importa nada Estamos ganando Newcastle, ¿vale? Pasa que hay motivación Hay motivación con Vinicius Hay motivación por la copa ¡Uh, NED! ¿Cuántas veces patiaste a pegar la copa? Se va Rayica Pero ovación, eh Entra Pancho por Gordona Y se viene Ida Para la ovación, boludo Para la ovación Lo saca para la ovación Mirá, este tipo, por favor Esa cara está dirigiéndome Dale Nada Mirá, hasta el Dibu Martínez Se puso la mano para este partido, boludo Tenemos una confianza, amigo We have a confiance Nada, Dibu Yo quiero un cualcito de Ida, eh Para la confianza A ver Ida es el cunabuero de nuestro equipo O sea, es el que pone la fiesta El que lo quieren, ¿entendés? Los compañeros lo quieren Los compañeros lo quieren porque nos hizo ascender, boludo Y eso no tiene precio, amigo El loco Norman El loco Norman Y este que ni te cuento, amigo El loco Norman es Mascherano, amigo Mirá, la clase de Almirón Para parar la pelota Se cayó el pedazo Uy Estamos sobradísimos, amigo Nos chupa la pija Totalmente este resultado Chupa la pija Nos chupa la pija, amigo Pasa nada Boludo, bien Newcastle hiciste un gol, boludo Ahora te va a vacunar Ida En la última, mirá El gol maradoniano de Ida Está bien Casi desechar No importa Se acaba, señores Será triunfo La obra Mirá que hemos estado mal, eh Hemos estado mal en este modo carrera Hemos tocado Estuvimos a punto de tocar fondo Muchas derrotas seguidas Se nos complicaba Pero creo que hoy Hoy podemos decir de que El fútbol está de nuestro lado Mirá Mirá esto FA Cup Estamos en ronda 4 Premier League Estamos noveno, amigo Estamos lejitos Amigos, estamos por pelota Pelear una Europa League Tranquilo, eh Y falta mucho todavía Un campeonato es complicado Pero yo estoy para pelear Una Europa League, eh Tranca Y encima En la Carabao Cup Estamos De momento Con un 3-2 arriba Al United Puede ser un partido histórico Porque nos podríamos meter En la final De la Carabao Y no conforme con eso Tenemos 168 millones de dólares Y un posible traspaso Y un posible jugador Que puede llegar A nuestro equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.